Siguiente gitón de titanio, tercer y último gitón de titanio de esta zona vale chicos, solo de esta zona, ya que este mapa está dividido en tres, pero en la segunda zona no hay nada, solo en la primera y la tercera zona, así que vamos a por el último de esta zona vale, como siempre desde la nave tenemos que bajar por aquí y el gitón se encuentra justamente en la segunda zona de buceo con Ratchet. Es sencillo llegar, vale chicos, es como los dos anteriores, hay que llegar hasta este, aquí estaba el primero, el más difícil pienso yo, que es ese de ahí porque hay que piratear, es el segundo, está en este puente y esta es la primera zona de buceo, y está justamente, a ver, aquí pasamos. Pasado este puente, de esta sala a la izquierda, y esta es la segunda zona de buceo, justamente aquí se encuentra el gitón de titanio, sencillo, nos tiramos, buceamos recto, así, y ahí tendremos la entrada, vale, pero el gitón de titanio se encuentra justamente detrás nuestra, allí. Se puede apreciar un poquillo si lo veis desde lejos, pero si os acercáis se ve más. Quiero avisar que el papa está un poquillo equivocada la posición, pero marca exactamente que está aquí abajo, y así que nada, ahí lo tenemos. Así que nada chicos, pasemos al siguiente gitón de titanio. Gracias.